Entonces, el tema de hoy en el curso de religión es la jerarquía de la iglesia. Entonces, nosotros ya sabemos que Jesucristo fundó la iglesia católica sobre Pedro y los apóstoles. Entonces, Jesucristo escogió a su discípulo Pedro como la cabeza de la iglesia. Entonces, a él se le considera como el primer papa, es decir, el vicario de Cristo. ¿Por qué se le llama Cristo es la cabeza de la iglesia? O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia en el cielo y el papa es la cabeza de la iglesia en la tierra. ¿No? Como quien dice, alguien terrenal y alguien no sublimar, ¿no? En el cielo. ¿Qué más? Se escogió a once apóstoles como los pilares. O sea, lo que iban a ser los llamados primeros obispos, ¿no? Entonces, al nombrar a San Pedro como el primer papa, ¿no? Con estas palabras, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Ves? Ahí lo pueden interpretar. Ahí viene, por ejemplo, siempre en las caricaturas, que San Pedro es como el encargado del cielo, que tiene las llaves. Entonces, el reino de los cielos significa el cielo. Él es el que abre. ¿Para qué? Pueden entrar todos los justos, ¿no? Entren ahí. ¿No? ¿Con qué fin? Dice que todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado, quedará desatado en el cielo. O sea, todos los desórdenes que tú has hecho en la tierra, aquí en el cielo estará perdonado, estará desatado. Así se podría interpretar lo que dijo San Mateo en este evangelio. Entonces, esto significa que la iglesia tiene el mismo poder que Jesús para perdonar los pecados, para enseñar, para administrar los sacramentos y para guiar y gobernar a todos los bautizados. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se perdonan los pecados, ¿no? Cuando uno se comulga, tú vas, te confiesas, te comulgas, y ahí te están perdonando los pecados. ¿Qué más? También tienen la facultad para enseñar. Por ejemplo, en estos cursos de religión, lo que se enseñan, hay de todo un poco, hay un poco de historia, hay un poco de moral también, porque ahí se les enseña, ¿no? Nosotros enseñamos las diversas interpretaciones que se tiene, de la parte moral, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros interpretamos las parábolas, ahí siempre hay un mensaje moral, ¿no? De ahí vienen muchos de nuestros deberes, derechos, o muchos de los valores, provienen justamente del estudio de la religión o de la teología en general. Entonces, estas palabras, me refiero a las palabras de perdonar los pecados, enseñar, administrar los sacramentos, que lo hacen los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes son los que hacen el bautismo, primera comunión, realizan la convulgación, realizan la eucaristía en las misas. Los obispos son los que confirman, no los sacerdotes. También los sacerdotes son los que cazan, ¿no? En los matrimonios, los que dan la unción de los enfermos, ¿no? Tienen esas funciones, ¿no? Y también para guiar y conservar a todos los bautizados, porque todos los bautizados somos parte de la iglesia. Entonces, la iglesia, por el poder dado por Jesús, tiene estas misiones, enseñanza de la palabra de Dios, dirigir al pueblo de Dios. Para ello, tiene la siguiente jerarquía, ¿no? Tiene, lo forma el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, los diáconos también. Ya, es eso. Ya, esa es la... Luego tenemos, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Entonces, acá vamos allá a desglosar, ¿no? Entonces, el Papa, o sea, en la actualidad, el Papa es la máxima actualidad de la iglesia católica, llamado también vicario de Cristo y su representante universal en la tierra. En él permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles. Entonces, el Papa es el equivalente a Pedro cuando estaba en su vida terrenal Jesús. El actual Papa es el Papa Francisco, ¿no? El actual Papa argentino. Luego vienen los obispos. Los obispos son los miembros ordenados que cumplen una triple función. Ellos enseñan, santifican y gobiernan la población de la iglesia en diferentes partes del mundo y a ellos se les da una jurisdicción, una zona que se le denomina diócesis. Por ejemplo, acá en el Perú, ustedes escuchan, el obispo de Lima, obispo de Arequipa, obispo de Tacna, ¿no? Son, y su diócesis, o sea, todas las iglesias, todo lo relacionado a la iglesia católica, ese es su diócesis, su zona donde ellos gobiernan, ¿no? Luego vienen los párrocos o también llamados sacerdotes o presbíteros. Es el líder, el pastor de la parroquia zonal que está al cuidado espiritual de esa comunidad. ¿Quién le encomienda esa autoridad? El obispo. Entonces, el obispo es el que lo designa, designa, designa al, al, el obispo designa al, digamos, a los sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es su, no, su iglesia ya física, donde ellos, su capilla, donde ellos van a trabajar? ¿Qué tareas tienen ellos? Uno, conocer a los cielos que se les encomiendan. También ellos son, visitan a las familias, a los enfermos, especialmente a los que ya están moribundos, ¿no? Entonces, él va a fortalecerlos, ¿no? Para que estén preparados para la subida al cielo. Y también, pendiente de los pobres y los que sufren mucho más, ¿no? A veces muchas parroquias, ¿no? Siempre están al tanto de la gente más pobre, tratar de ayudarnos, un poco, como repito, siempre seguir las enseñanzas que dio Cristo, los ejemplos que dio Cristo. Todo eso tratan de hacer los párrocos, ¿no? O digamos, los centros, que no solamente es el párroco, porque ustedes ven, por ejemplo, toda capilla, no solamente forman parte o participan activamente, solamente el cura, ¿no? o si no, hay bastantes religiosos o gente que está ahí siempre ayudando al párroco. El párroco solito no podría trabajar. Luego vienen los consagrados, que son los miembros que pueden ser laicos o clérigos. Son quienes integran a grupos religiosos u órdenes religiosas que viven aisladamente o hasta en comunidad abierta, junto a los otros laicos no consagrados. Ellos decidieron vivir una vida consagrada a Dios con la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, o sea, no tienen relaciones sexuales, ¿no? Mientras ejercen ese cargo tiene que ser mostrar pobreza y obediencia. Por ejemplo, son en los abades, la abad y abades, o sea, en los monasterios. ¿Quiénes son los que dirigen? El abad, ¿no? ¿Quiénes están ahí? El monje o las monjas. En los monasterios. En los monasterios vamos a ver monjes y monjas y en los conventos frailes y hermanas. Y menos común son los erinitorios que son en los ermitaños. Son los lugares donde podemos encontrar monjes y monjas, frailes y hermanas y ermitaños, ¿no? Todos estos señores son consagrados, ¿no? entonces ellos viven una vida en castidad, en pobreza y obediencia. Luego son los diáconos, son considerados servidores quienes han recibido el grado del sacramento, del orden sagrado, por la imposición de manos por parte del obispo, cuya acción es seguir el ejemplo de servicio y de entrega a la causa de Cristo en favor de la iglesia y fortalecimiento espiritual de las personas de su comunidad. Los laicos, ¿no? Ellos no son a veces los diáconos, por ejemplo, ellos también realizan misas, comulgan, ¿no? Tienen ciertas funciones que hacen los curas, los sacerdotes, ¿no? Ellos también. Pero ellos sí, los diáconos sí pueden, por ejemplo, ellos sí están casados, pueden tener familia, no hay problemas con ellos, sino que ellos pueden hacer esas labores también. Luego están los laicos, son aquellos civiles y fieles miembros de la iglesia católica que no forman parte del clero, ¿no? Son los encargados de testimoniar y difundir el evangelio. Por ejemplo, ustedes cuando van a misa siempre hay personas que a veces leen parte de la Biblia, personas que por ejemplo recogen la limosna, ¿no? Personas que a veces forman legiones, ¿no? A veces hay legiones de María, ¿no? O sea, que van y leen o aprenden más la Biblia o partes de la Biblia y están al tanto de todas las fiestas religiosas, colaboran con el cura, pero son civiles y no son y no forman parte de la iglesia. Son personas que tienen su familia, tienen hijos como cualquiera de nosotros, pero que dedican horas, horas a su iglesia, ¿no? Entonces, están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad. también se ocupan de brindar apoyos a las actividades parroquiales, ¿no? Sea de culto, por ejemplo, los acólitos, lectores o también coros, también la gente, los jóvenes que pertenecen a los coros de las iglesias, los acólitos, los que ayudan, ¿no? A al cura en la iglesia, los que leen, ya les dije, los que leen, por ejemplo, el evangelio o hay un acto que leen, La palabra de Dios, ¿no? O leen parte de la Biblia y ellos forman parte, esos son los laicos. O también dentro de esos grupos se forman, por ejemplo, catequistas. Entonces, son personas que tienen conocimiento sobre y son los que a veces son los que preparan, preparan a los chicos cuando van a dar primera comunión. También preparan a los futuros esposos, ¿no? Los que se van a casar también los preparan. Entonces, todos esos laicos pertenecen a la iglesia, pero no tienen autoridad en ellos, ¿no? Son como cualquier persona que solamente colabora ahí. El único que tiene autoridad es el clero, ¿no? Todos los que forman parte del clero, ¿no? Como repito, los diáconos, los consagrados, los obispos, el papa, ¿no? Como repito, los diáconos, ellos sí pueden hacer misas, pueden comulgar, pueden realizar diferentes actividades, pero son padres de familia, o sea, no son, no practican la castidad, ¿no? Son padres de familia, tienen hijos, tienen familia, ¿no? pero si por medio de esa imposición de manos han formado por parte del obispo, no tienen esa función. Estos son todos los cargos que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia, todo ese es el cargo, ¿no? Acá pueden ver quiénes son los miembros. Todavía no es su tarea, les voy a colgar más tardecito, después de las tres de la tarde, les voy a colgar. De repente, alguna de las preguntas que están acá, por ejemplo, este gráfico, donde estamos en los diferentes, el orden, ¿no? Es el gráfico, ¿no? Acá está el papa, obispos, ¿no? Sacerdotes, religiosos y laicos. Preguntas, ¿Quién le fundó la iglesia? ¿Quién es el papa? ¿Quién son los obispos? Todo eso va a ir en su tarea que les voy, todavía no les, lo que está acá no es su tarea, sino es de acá, a veces, en base a estos que yo saco las tareas o a veces las mismas preguntas. Pero las tareas más vienen de lo que está acá presente, lo que hemos vivido, ¿no? Todos los miembros de la iglesia, ¿no? Todos los cargos que se tienen. Entonces, este sería el tema de hoy. Entonces, para los alumnos que han llegado tarde, han llegado tarde, Palma, Sneijder, han llegado tarde, ¿no? Han llegado tarde. A ver, ahora una pregunta, Sneijder. Profesor, yo no pude entrar porque mi laptop estaba mal. Ya. Estaba tratando de entrar, pero no pude. estoy informando a los que han llegado tarde. Entonces, vuelvo a repetir para los que han llegado tarde. Hoy día está habilitada la práctica semanal de religión, no de esta clase de hoy, sino de la última que hemos realizado. El día viernes no lo, no lo activé. Ahora ya lo activé. También tienen su práctica de razonamiento matemático y su práctica su práctica de biología. Y también he habilitado la práctica de la semana pasada de biología y de razonamiento matemático del día viernes. Entonces, los que no han hecho tienen oportunidad para realizarlo, ¿no? Y estar al día en sus prácticas. Ya los que tienen prácticas más atrasadas, ya el 16 todavía se va a activar es el 16 de julio. Si no, ahora, bueno, la vez pasada en vista de que hubo actuación por el día del padre, estaban cansados, no sé, muchos bailaron. Entonces, les estoy facilitando nuevamente en abrirles la plataforma del día viernes pasado. De lo anterior, no, porque yo ya les he dado bastante oportunidad. Ya, eso ya tienen que esperar el día el 16 de julio, que ahí activo todas las que no han dado. Por eso, no dejen acumular. Si ustedes van a acumular todas, la van a dar todavía el 16, no van a poder realizar todas, porque una, que no se van a acordar del tema. Número dos, que no, que así como si no han hecho prácticas en mi curso, tampoco han hecho prácticas en otros cursos. Entonces, van a tener muchas prácticas amontonadas. Y aparte, esa semana del 11 al 16 es una semana donde todos los profesores dejan tareas, exposiciones, porque ya nosotros estamos cerrando notas. Pues, se les va a juntar. Por eso, ustedes deben hacer sus prácticas en la fecha que corresponda. ¿Ya? Que corresponda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí voy a pasar lista nuevamente. Está Jiménez, Kimberly, Francesca, ya ves, Mabel se retiró, Fierrofran está, Juan David está, y Jacob. Está. Listo. No se olviden de realizar sus prácticas y revisen bien los temas. No se dejen, no me saquen 5, 8, 10, saquen 15 para arriba. 12 para arriba salen aprobados. Menos de 12 están desaprobados. ¿Ya? Saquen ustedes sus notas. Entonces, nos quedamos ahí. Ya, no ha habido preguntas, entonces finalizamos la tarea. Entonces, nos vemos hasta cualquier consulta que tengan adicional a mí privado, ¿no? Profesor. Sí. Profesor, hoy día el tema de la religión, ¿cuál es? El tema de hoy día es jerarquía de la iglesia, es lo que hemos hecho hoy. Tenemos que sacar un resumen de eso y pegarlo en nuestro cuaderno. Sí, el resumen va ahí y también la tarea. Todavía no he publicado la tarea, hoy día, ahorita que acá hay mis clases, o sea, tengo una hora más todavía, a partir de las dos les voy a colgar su tarea y ya saben ya que ustedes ya tienen que hacer un resumen. En su cuaderno siempre va el resumen más su tarea. Son dos cositas que van. Ya no lo voy a repetir cada rato porque ya saben cómo es el sistema. La tarea de qué sesión es hoy día de religión, profe. Ya es la sesión once o diez, creo que es. Ahorita van a ver su tarea, van a ver ustedes ahí. Esta es la sesión ocho es. Sesión ocho. Ah, ya. Sesión ocho. Ya, ya he aprovechado por eso. Ya, entonces la sesión siete, el examen es de la sesión anterior. Ya, revisen bien. Imagino que ya deben haber entregado sus tareas. Pues esa tarea era de la semana anterior. Ya, entonces hasta acá nos quedamos. Ya tengo que entrar a otra clase. Listo, nos vemos.